Bueno, y revisemos un poco más también de las grandes figuras a nivel mundial que también han mostrado su fútbol justamente en Norteamérica. A ver, mostrame un poquito de las grandes leyendas, por supuesto, encabezadas por acá por nuestro querido Diablo. Bueno, también Carlos Valderrama, Lothar Matheus, Lidia Drogba, Andrea Pirlo, Kaká, Frank Lampard, Steven Gerrard, Ibra, Wayne Rooney, David Beckham, Henry, Bain, David Villa, Schwanz Tiger, el alemán, no el nuestro, Swankov, y Pipita Higuaín. Increíble, ¿no? Bueno, y hay mucho más, ¿no? De hecho, nos quedamos un poquito cortos con la lista. Ahora, claro, Messi llega a un equipo donde el Pipita Higuaín es el goleador histórico, ¿no? Tiene ahí un momento. No estaba jugando, el año pasado estuve con el Pipita, fui a ver que jugaba Miami contra DC, y me tocó ir a verlos, y no estaba pasando su mejor momento el Pipita. Creo que se quería retirar ya. Seguro. Pero ahora con la llegada de Messi no creo que se va a retirar. Bueno, y ahora hasta el Tata Martino ya que llegaría ahí, ¿no? También no sé, no sé, no sé. Ahora, en lo que vemos, y la importancia que le está dando Estados Unidos, Marco Antonio, justamente a sus categorías formativas, a darle mayor exposición al soccer. Centro, ¿de cuánto tú ves a Estados Unidos como realmente una potencia seria en este deporte? Es muy fuerte en la CONCACAF, ¿no? Es muy fuerte a nivel de selecciones, pero está claro, un país muy grande, un país muy grande, tiene que, más de un técnico, tiene que, no sé cuántas personas para ir a ver la gente en Seattle y para ver a la otra en Miami. O sea, está hablando de Washington, Los Ángeles, seis horas de vuelo como Santa Cruz Miami. Entonces, es muy, muy complicado para, 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 ellos sí son muy organizados. Entonces, empiezan desde los colegios, a todos los técnicos que tienen licencia, los mandan, por ejemplo, a Galas, porque van a jugar un fin de semana, todos los niños que pueden entrar primero al colegio, para salir de bachilleros. Y de ahí, hay otra parte de la temporada donde van todos los técnicos de Estados Unidos a ver a los que van a entrar a la universidad. O sea, ya los tienen bien estudiados desde muy niños, porque si no, no tienen otra chance, en un país muy grande, ¿cuánta gente tienen que tener para trabajar, para ir a ver, como te digo, unos, unos, unos partidos de los niños? Entonces, buscan fechas especiales para poder buscar los nuevos ídolos, vamos a llevar de fútbol, porque no pueden soltar el colegio. Si tiene 16 años, por ejemplo, algún talento que lo tuvimos nosotros con Bobby Combi, un niñito, tiene tutor y tiene las clases virtuales y no puede soltar el estudio y tiene que estar bien. Es parte de un requisito, ¿no? Tiene que estar bien en el estudio también. Y además, ese es el proceso natural, ¿no? Exacto. Hasta antes que hubo el fútbol profesional, igual los becados tenían que estar muy bien en la universidad. Tengo la última de esta, Marco, porque desde que tú estabas ahí, siempre hemos hablado del fútbol de los Estados Unidos, pero ¿por qué no terminó de explotar nunca? La verdad, falta mucho trabajo en divisiones menores. Ya están haciéndolo. Pero no es la competencia que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? La academia tiene 2.000 niños en la categoría de 11 a 12, pero tiene su selección de 11 a 12, donde trabajan 30, seguro, ¿no? Son los mejores de la categoría de 11 a 12. Allá no, allá todavía el niño paga, hace las pruebas, si sale, igual sigue pagando, ¿no? Entonces, el que paga puede jugar, tiene un poco de condiciones. Y ahí puede morir algún talento que no pueda pagarle. Exacto. Entonces, los barrios más populares, vamos a llamar así, que no tienen las condiciones, los niños para poder pagar, se quedan sin llegar a mostrar su fútbol. Pero aún así, creo que más allá de, por ahí falta esa explosión a nivel mundial, ya se ha visto en el Mundial Sub-20, que hasta cierto momento, cuando fue eliminado, había llegado sin derrotas, sin goles en contra y demás. Ah, tiene ya un buen mercado en el extranjero, ¿no? Cosa que, por ejemplo, nosotros no podemos decir, tienen varios jugadores en la Bundesliga, tienen varios jugadores en Europa. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, repatriaron a los que estaban en, la mayoría van en Inglaterra. Y eran 10 jugadores que tenía Lala, Tony Meola, esa época, ¿no? Que era la época dorada también, que cuando fue el Mundial de Estados Unidos. Yo creo que la cantidad de jugadores que saca Estados Unidos es increíble. A ver si ya me pongo a pesar los nombres y son más de 25 jugadores, creo que tienen en el interior y en Liga, que son muy poderosas y ligas muy competitivas. Además, por eso ellos llegan a Estados Unidos y a su nivel con CACAF, son muy superiores junto con ellos. Digo Sports.